Sonríe que Jesús te ama Sonríe que Jesús te quiere Sonríe que Jesús te da la vida Sonríe que Jesús te ama Sonríe que Jesús te quiere Sonríe que Jesús te da la vida Sonríe a Jesús de Nazaret Canta, canta para Él Porque Él es Dios, Él es el Rey Canta, canta para Él Porque Él es Dios, Él es el Rey Sonríe que Jesús te ama Sonríe que Jesús te quiere Sonríe que Jesús te da la vida Sonríe a Jesús de Nazaret Sonríe que Jesús te ama Sonríe que Jesús te quiere Sonríe que Jesús te da la vida Sonríe a Jesús de Nazaret Canta, canta para Él Porque Él es Dios, Él es el Rey Canta, canta para Él Porque Él es Dios, Él es el Rey Canta, canta para Él Porque Él es Dios, Él es el Rey Canta, canta para Él Porque Él es Dios, Él es el Rey Canta, canta para Él 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 Canta, canta para Él